La asistencia a las salas de cine en el 2018 fue de 320 millones. De estas, 30.3 millones fueron a películas mexicanas. Sin embargo, en el top de películas más vistas no hay ninguna mexicana. Pero, ¿qué es lo que está detrás de la exhibición de las películas? Las distribuidoras tienen que pagar a las exhibidoras por hacer uso de las pantallas, lo que se conoce en la industria como Virtual Print Fee, es decir, una renta que se paga por proyector. Así lo expresó Javier Hernández, el director de Ventas de Corazón Films, en una entrevista publicada por el diario Excelsior. Por cada pantalla que utilizamos, le tenemos que pagar al exhibidor un fee. ¿En qué varía? Del número con el que estrenes cada semana. Si es un estreno muy grande, el fee es más grande durante la primera semana. Y conforme estas van avanzando, va bajando. No obstante, hay filmes medianos o chicos que no abren a nivel nacional y decido abrir con 200 copias. Aquí, ¿qué pasa? Que por estas voy a pagar un fee caro. Pero conforme me voy moviendo a la provincia, el fee es más barato. Esto quiere decir que muy probablemente el cine mexicano no llegará a todas las provincias de México. Eligirá los estados que mejor le convengan. ¿Y ustedes creen que una película mexicana, aunque sea de excelente calidad y con apoyo del estado, va a poder pagar el fee y la distribución de copias a nivel nacional? Por eso les digo, no se exhiben películas mexicanas por falta de calidad. Hay películas de estudios extranjeros o películas mexicanas que son malísimas, pero tienen dinero para poder distribuir sus copias y pagar el fee. Es un asunto de capital. El que tiene más dinero puede pagar más salas. Por otro lado, siempre me dicen que no les gusta el cine mexicano porque siempre ven a Eugenio Derbez, a Marti Careda o a Omar Chaparro. Pero entonces, ¿por qué las películas de Eugenio Derbez encabezan las películas más vistas en el top de cine mexicano en el 2018 con la película No se aceptan devoluciones? Con eso termino esta serie de columnas sobre la exhibición del cine mexicano. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.